El Hostal Gilda ofrece un alojamiento con conexión wifi gratuita en todas las instalaciones en Cusco, a 300 metros de la iglesia de la Merced. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana, por cable. Algunas tienen una relajante zona de estar, ideal para descansar tras un día ajetreado. Todas cuentan con baño privado. Hay recepción 24 horas. El Mercado Central y la Plaza de Armas de Cusco están a 400 metros del Hostal Gilda. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.